La parroquia San Nicolás de Valencia recupera uno de sus lienzos más emblemáticos, Cristo a la columna, atribuido al discípulo de Juan de Juanes, Fray Nicolás Borrás. Se trata de un óleo sobre lienzo de más de dos metros de altura en el que el equipo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia ha realizado un proceso integral de restauración con las últimas metodologías y protocolos de limpieza que ha permitido la recuperación de los cromatismos. Me atrevo a asegurar que esta obra es de Fray Nicolás Borrás. Es de Fray Nicolás Borrás porque no hay nada que me diga que no lo sea. O sea, por la hipótesis al contrario. El lienzo es un lienzo antiguo del siglo XVII, la materia técnica con el predominio de blanco de plomo es del XVII. La parroquia ha organizado un concierto extraordinario para presentar el cuadro al público en el marco de un acto cultural que sirve de pregón para la fiesta del titular, que se celebra cada 6 de diciembre. Hoy es un día de alegría para la parroquia de San Nicolás porque continuamos recuperando nuestro patrimonio. El lienzo, una obra que invita a la oración, será ubicado en uno de los muros laterales de la capilla de San Judas Tadeo, donde permitirá tanto la devoción de los fieles como la contemplación de los visitantes.